No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más que contar. No hay más mentir, que ya te debemos sin más, no hay más, no hay más, no hay más. No hay más mentir, ni más, no hay más mentir, ni más, no hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más, no hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. Que donde estás, no hay palabras, risas, puentes, no hay destinos, ni menos, no hay caídas, no hay desprecios, no hay canciones, ni recuerdos. No hay más, 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 no hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. No hay más mentir, ni más que pecar, que ya te debemos sin más. Puedo en esto Puedo en esto ¡Puedo en este momento! ¡Puedo en este momento! ¡Gracias! ¡Puedo en este momento! Gracias.